Dice que va a tener que levantar varias escuelas proféticas, varias iglesias proféticas. Y el Eterno dijo, te separé de gente que quisiera tratar, te iluminaron en una ocasión y fueron de bendición, y son de bendición. Pero causé separación por el propósito para que entiendas que te llevo a una gente distinta, una gente que nadie quiere invertir en ellas. Fueron hombres que les di el peso de la responsabilidad de arrojar luces de verdades a la iglesia presente, pero han diluido su llamado y su ministerio. Y algo que en una ocasión fue sobrenatural, ahora como la mano del hombre se metió ahora, dejó de ser sobrenatural, ahora es espectacular. Y se volvió en el click, donde si tú no perteneces a mi click, I don't recognize you as a possible. Y el Eterno dice, tú vas a romper con esa barrera. Y levantarás, dice el Señor, serás como el liceo, donde vas a levantar herramientas pesadas, que han sido hundidas en las profundidades de las aguas, olvidados. Pero el Eterno te usará para resucitar herramientas pesadas. Porque, dice el Señor, you are a treasure hunter. Donde la gente ve basura, tú ves tesoro. Porque tienes mis ojos. Donde la gente no ve ocasión, dice, te he dado ojo, para que veas que hay prosperidad, que hay bendición. Donde ves los ojos naturales de desolación, tú verás bendición. Y serás llamado restaurador de portillos. Serás llamado hombre que construye puentes. Y dice el Señor que muchos te llamarán como Nicodemo en la noche. Tendrás Nicodemo's Experiences como Jesús. Porque ministros llegarán a ti y tú serás de paño de lágrimas para ellos. Y te confesarán secretos, te confesarán pecados. y tú los restaurarás. Tú los restaurarás. Te utilizaré antes que venga destrucción a ellos. Dice, los voy a perdonar a través de ti. Los voy a perdonar a través de ti. Y no saldrá a la luz más escándalos a través de ministerios que tú has de restaurar. Dice el Señor, soplo una unción fresca. Dice el Señor, prepárate. Ejercita tu cuerpo físico. Toma vitamina. No comas cualquier cosa. Dice el Señor, estoy preparando tu cuerpo y te estoy dando estamina. Energía. Porque llevarás, mira, largo camino terrestre. La muerte no te puede tocar. La muerte no te puede tocar. Mientras te estoy hablando, veo ángeles con páncreas nuevas, con hígados nuevos, con órganos nuevos. Dice el Señor, dice el Señor, órganos internos sanos, 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 y llevarás sanidad a las naciones. Dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, soplo sobre tus pulmones y no te levantarás más cansado físicamente, sino que serás descanso. Corre y avanza, porque son doce libros que tienes que escribir. Son doce libros que tienes que escribir. Que arroja la luz, dice el Señor. Señor, avanza y nos demas. Dice, eres mi santo y te llamé desde el viento en tu mano. Restaurador deportivo. Todo el mundo estira su mano y dice, es el apóstol. Y todo el mundo diga conmigo, Señor, Tú lo hablaste. Tú lo confirmas. Tú lo sellas. Y así será. Varón, estoy viendo sobre ti un manto nuevo. Porque estoy viendo tres ángeles que están ahora mismo en este altar. Y el Señor dice, tú conoces la presencia, la diferencia entre la presencia de los ángeles y la presencia del Señor. El Señor dice, prepárate porque vas a tener experiencias fuera del cuerpo. Donde viajarás en el Espíritu. Y vas a ver cosas en el Espíritu. Has pedido dimensiones nuevas y dimensiones nuevas te doy, dice el Señor. Frescura te doy. Mira, y no dejaré caer palabra tuya alguna en tierra. Lo que digas de ahora en adelante será como sello. Será como clavo en la pared. Harás huellas. Marcarás, dice el Señor. Marcarás. Mira, serás asesor de empresarios. Veo muchos negociantes que se acercan a ti. Buscando el consejo. Y tú no tendrás que buscar negocios. El negocio te caerá en la falda. Te caerá en la falda. Y serán negocios prósperos. Y dice el Señor. Mira, que te doy llave para abrir y cerrar. Lo que tú digas de ahora en adelante, dice el Señor. Serán sellos. Marcarás destinos. Marcarás destinos. Todo el mundo sople sobre él. Soplele el Dios que está sobre ti acá. Sople. Sople. Porque el Señor dice.